qué tal buenos días sábado 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 amaneció un poco cubierto de nieve blanquito bien bonito ojalá que sea la última nevadita del del invierno no ya estamos todos aburridos bueno un poco nada más de nieve ya se están aclarando las calles este solo quería saludarlos estoy muy feliz acabo de darme cuenta que si tengo arrastre que tengo montonera de seguidores y fans este ahorita estoy esperando a mi cliente de las 11 ustedes saben estos clientes respetan sus citas caiga nieve o torrenciales lluvias ellos siempre cumplen con sus citas porque saben que estoy bien ocupado bien apretadito de espacio así que hay que venir a la hora de su cita lléguenme a tiempo salga un poquito más temprano ahora porque está un poquito como le digo nevadito por ahí afuera pero aquí siempre trabajando o si les estaba diciendo estoy muy feliz muy alegre apenas puse ese anuncio de la recordándoles porque yo ya les había dicho creo que algunos no prestaron atención les puse el anuncio de que habían las promociones de marzo y de pronto como 150 personas me han estado mandando mensajes y ha hecho como 70 citas ya están arregladas las citas yo no sé por qué ustedes no se pasan la voz yo ya les había dicho hay promoción de marzo para todos los tatuajes pequeños y medianos no me estén preguntando sobre mangas ni brazos enteros ni rostros eso no cuenta pequeños como por ejemplo flechas con nombres corazones cosas delicadas pues este eso están de promoción no vayan como le digo estoy haciendo este vídeo para aclarar porque hay personas que se están avivando ya también quieren con mangas completas enteritas con la promoción imagínense eso eso ya es otro nivel es para los tatuajes pequeños y medianos ok especialmente las chicas yo sé que las chicas quieren hacerse esos tatuajes pequeños medianos y no se animan o están poniendo el dinero juntito pues esta es su oportunidad para hacerse esos tatuajes entienden envíenme la foto ya saben que hay promoción de ganas me van a preguntar cuál tatuaje está en promoción todos los tatuajes pequeños y medianos están en promoción en marzo envíenme la foto y directo le doy el precio y le doy la cita ok se van a sorprender ustedes mismos qué tan buena está la promoción pues compartan este vídeo ya saben este y ahí estamos en contacto voy a hacer este vídeo un poquito cortito porque aquí veo que me están llegando montonera de preguntas sobre la promoción y eso me alegra bastante que sí que hay mucha gente que me presta atención gente que está pendiente de mis de mi vídeo de mis promociones que bonito se siente el saber que usted tiene tantos amigos seguidores fans a clientes no eso es halagador y como les digo aquí estamos para servirlos si usted tenía en mente un tatuaje y no se animaba porque si es muy caro tal vez o no voy a alcanzar esta es su oportunidad sólo me quede como les digo acabo de hacer como unas 70 citas de tatuajes pequeños y medianos ya se están acabando los espacios disponibles entre semana lunes a viernes entonces ahí contáctenme rápido como les digo vayan a buscar ahí tengo álbumes incluso en el álbum es de promoción hay un montón de directamente ahí van a encontrar tatuajes pequeños y medianos y si no encuentran eso pueden buscar en los otros álbumes no tengan miedo pregúntenme no les voy a dar un precio si les parece bien el precio hacemos la cita viene se lo hago el tatuaje y se acabó se va feliz usted sabe que mi trabajo es garantizado lo que usted ve en la foto es lo que usted se va a llevar o sea que a pasen la voz a sus amistades familiares hay promoción de marzo con boris curiaki en todos los tatuajes pequeños y medianos les vuelvo a repetir si me envía una una foto del lobo aullando en el brazo más que seguro que no está en promoción pequeños y medianos especialmente esta promoción va dedicada a las chicas esta es la oportunidad para que las chicas se hagan los tatuajes que querían acuérdense que ya viene el clima bonito ya se va a poner bonito el verano hay que hacerse los tatuajes una vez para empezarlos a lucir ok ya prontito ya faltan un par de semanas de frío ni siquiera frío sea una temperatura más o menos promedio y de ahí se pone calientito y a ponerse solerita y blusitas cortas y llama y otra cosa no se olviden los piercings también los piercings los tengo en promoción el del ombligo el de la lengua los tengo en promoción así que marzo es su oportunidad para hacerse ese tatuaje ese piercing que usted deseaba hacerse y no se animaba porque pensaba que estaba caro bueno soy boris curiaki siempre sirviendo la comunidad atendiendo sus curiosidades ayudándolos ya saben si tienen alguna pregunta me manda un mensaje directo o whatsapp o un texto directo no estoy atendiendo llamadas porque ahorita voy a empezar a tratar otra vez ustedes saben tengo las dos manos ocupadas tengo que atender a mi cliente manden mi mensaje yo ni bien me desocupe yo les voy a responder más que todo para acelerar el proceso elija de una vez el tatuaje que estaba pensando mándenme la foto y yo directo le voy a dar el precio el precio que ya le voy a dar ya es el de la promoción y con la promoción cuánto es o sea tampoco voy a regalar el trabajo verdad bueno bueno un gusto soy boris curiaki y no a todas las personas que me están preguntando yo nunca he trabajado en la radio yo sé que a veces piensan que porque tengo no sé voz de radialista he trabajado a veces en la radio no es mi voz natural y qué bonito que les guste tengo voz de radialista pues ahí está soy boris curiaki reportándome en vivo en un día nevado peace and love he trabajado en vivo en un día en vivo en vivo en un día en vivo en un día en vivo y